Dezine, sostener, dezine, sostener, a invita, invitación, a invita, invitación, personalizat, personalizado, personalizat, personalizado, padura, bosque, padura, bosque, zbor, vuelo, zbor, vuelo, scaun, asiento, scaun, asiento, capitán, 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 entorziere, retrasar, entorziere, retrasar, fixa, sujetar, fixa, sujetar, turn, torre, turn, torre, dezine, dezine. Sostener, a invita, a invita, invitación, personalizat, personalizat, personalizado, padura, padura, bosque, zbor, 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 vuelo, scaun, scaun, asiento, capitán, 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 entorziere, entorziere, retrasar, fixa, fixa, sujetar, turn, turn, torre, torre, decine, sostener, destine, sostener, dezine, sostener, a invita, invitación, a invita, invitación, a invita, invitación, Padura Bosque Padura Bosque Zbor Vuelo Zbor Vuelo Skaun Asiento Skaun Asiento Capitán Capitan Capitan Enturziere Retrasar Enturziere Retrasar Fixa Sujetar Fixa Sujetar Turne Torre Turne Torre Departe Lejos Departe Lejos Pleca Salir Pleca Salir Articol It Articol It Dori Deseo Dori Deseo Puerto Portón Porto Portón Instraínatate En el extranjero Instraínatate En el extranjero Avión 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 Board Tablero Board Tablero Plegat Unido Plegat Unido Statuía Estatua Statuía Estatua Departe Departe Lejos Lejos Pleca 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 Salir Articol 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 It Dori 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 Deseo Deseo Puerto Portón Instraínatate Instraínatate En el extranjero Avión 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 Board Board Tablero Plagat Plagat Unido Statuía Statuía Estatua Departe Lejos Departe Lejos Pleca Salir Pleca Salir Articol It Articol It Dori Deseo Dori Deseo Puerto Portón Puerto Portón Instraínatate En el extranjero Instraínatate En el extranjero Avión 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 Board Tablero Board Tablero Plagat Unido Plagat Unido Statuía 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 Picant Picante 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 Estraín Extranjero Estraín Extranjero Extranjero Libertate Libertad 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 Distanza. 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 Constructor. 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 Deprima. Deprimir. Deprima. Deprimir. Ni que es. En ninguna parte. Ni que es. En ninguna parte. Salvat. Salvar. Salvat. Salvar. Coş. Compartimiento. Coş. Compartimiento. Cura. Cinturon. Cura. Cinturon. Picant. Picant. Picante. Strain. Strain. Extranjero. Libertate. Libertate. Libertad. Distanza. 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 Constructor. 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 Deprima. Deprima. Deprimir. Ni que es. Ni que es. En ninguna parte. En ninguna parte. Salvat. 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 Salvar. Coş. Coş. Compartimiento. Cura. Cura. Cinturon. Picant. Picante. Picant. Picante. Strain. Extranjero. Strain. Extranjero. Libertate. Libertate. Libertad. Libertate. Libertad. Distanzo. Distancia. Distanzo. Distancia. Constructor. 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 deprimar, deprimir, 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 nicăieri, en ninguna parte, nicăieri, en ninguna parte, salvați, salvar, salvați, salvar, compartimiento, cura, cinturon, gunoi, basura, gunoi, basura, reciclați, reciclar, reciclați, reciclar, frase, 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 baie, baño, baie, baño, ampromuta, prestar, ampromuta, prestar, lider, 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 inscim, en lugar, inscim, en lugar, lasuto, porciento, lasuto, porciento, periă, cepillo, periă, cepillo, muai de grava, más bien, muai de grava, más bien, gunoi, gunoi, basura, reciclați, 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 reciclar, frase, frase, baie, 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 ampromuta, 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 prestar, lider, 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 inscim, inscim, en lugar, lasuto, lasuto, porciento, periă, periă, cepillo, muai de grava, muai de grava, baie, bie, baie, 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 baie Frase Baño Ampromuta Prestar Líder 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 Inskim En lugar Inskim En lugar Lasuto Por ciento Lasuto Por ciento Peria Cepillo Peria Cepillo Maide Grava Más bien Maide Grava Más bien Terén Tierra Terén Tierra De Est Oriental De Est Oriental Don Hidalgo Don Hidalgo Placut Agradable Placut Agradable Línea Aereana Aerolinea Línea Aereana Aerolinea Datorat Debido Debido Datorat Debido Atinges Grifo Atinges Grifo Așteptar Esperar Așteptar Esperar Imenes Enorme Imenes Enorme Impresionant Impresionante Impresionante Impresionant Impresionante Terén Terén Tierra Tierra De Est De Est De Est Oriental Don 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 Hidalgo Placut 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 Agradable Línea Aereana Línea Aereana Aerolinea Datorat 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 Debido Atinges 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 Grifo Așteptar Așteptar Esperar Imenes 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 Enorme Impresionant 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 Impresionante Impresionante Terén Tierra 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 De Est Oriental De Est Oriental De Est Hidalgo Don Hidalgo Hidalgo Placut Agradable Placut Agradable Linea aeriana Aerolinea Linea aeriana Aerolinea Datorat De Vido Datorat De Vido Attinge Z Grifo Attinge Z Grifo Ashtepta Esperar Ashtepta Esperar Imenes Enorme Imenes Enorme Impresionant Impresionante 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 Cuasto Costa Cuasto Costa Niç Ninguno Niç Ninguno Iarbo Hierba Iarbo Hierba Oveja 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 Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Reutilizar 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 Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Erroare Culpa Erroare Culpa Prietenie Amistad Prietenie Amistad Cadou Regalo Cadou Regalo Cuasto 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 Costa Niç Niç Ninguno Jarbo, hierba, oveja, Dumnezeu, Dios reutilizará, reutilizará. Reutilizar, mirare, mirare, preguntarse, eroare, eroare, culpa, prietenie, prietenie, amistad, cadou, cadou, regalo, cuasto, costa, cuasto, costa, nich, ninguno, nich, ninguno, Jarbo, hierba, hierba, oveja, Dumnezeu, Dios, Dumnezeu, Dios reutilizará, 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 mirare, preguntarse, mirare, preguntarse, Erroare, culpa, eroare, culpa, prietenie, amistad, prietenie, amistad, cadou, regalo, cadou, regalo, esforzo, esfuerzo, 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 honestitate, honestidad, honestidad, como aro, tesoro, como aro, tesoro, como aro, tesoro, bukluk, problema, bukluk, problema, sincero, honesto, sincero, honesto, intelligent, inteligente, 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 asufla, soplo, asufla, soplo, choque, golpe, choque, golpe, suflet, alma, suflet, alma, deranjat, trastornado, deranjat, trastornado, effort, effort, esfuerzo, honestitate, honestitate, honestidad, como aro, como aro, tesoro, bukluk, bukluk, problema, sincher, sincher, honesto, inteligente, 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 asufla, asufla, soplo, choque, choque, golpe, suflet, suflet, alma, deranjat, deranjat, trastornado, effort, esfuerzo, effort, esfuerzo, honestidad, 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 como aro, tesoro, como aro, tesoro, como aro, tesoro, bukluk, problema, bukluk, problema, Sincer. Honesto. Intelligent. Inteligente. Asufla. Soplo. Choc. Golpe. Zuflet. Alma. Deranjat. Trastornado. Deranjat. Trastornado. Ierta. Perdonar. Ierta. Perdonar. Ínimo. Corazón. Ínimo. Corazón. Materie. Importar. Materie. Importar. Increíble. 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 Humán. Humano. Humán. Humano. Kilómetro. 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 zona, 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 pustí, solitario, pustí, solitario, regione, 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 resultat, resultado, resultat, resultado, ierta, ierta, perdonar, inimo, inimo, corazón, materie, materie, importar, increíble, increíble, human, human, humano, kilómetro, 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 zona, 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 pustí, pustí, solitario, regione, 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 resultat, resultat, resultado, ierta, perdonar, ierta, perdonar, inimo, corazón, corazón, inimo, corazón, materia, importar, materia, importar, increíble, 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 human, humano, humano, human, humano, kilómetro, 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 zona, 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 pustí, solitario, pustí, solitario, regione, 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 resultat, resultado, 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 resultat, resultado, completati, llenar, completati, llenar, tecere, silencio, tecere, silencio, vale, valle, vale, valle, tip, tipo, tip, tipo, limbo, idioma, limbo, idioma, metru, metro, 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 paște, 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 presupune, suponer, presupune, suponer, frumos, hermoso, frumos, hermoso, fertil, 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 completati, completati. llenar, totcere, totcere, silencio, vale, vale, valle, tip, tip, tipo, limbo, limbo, idioma, metru, metru, metro, paște, paște, pacer, presupune, 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 suponer, frumos, frumos, hermoso, fertil, 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 completati, llenar, completati, llenar, completati, llenar, valle, tip, tip, tipo, tip, tipo, limbo, idioma, limbo, idioma, metru, metro, 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 paster, 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 presupune, suponer, presupune, suponer, Frumos Hermoso Frumos Hermoso Fertil 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 Prinormare Por lo tanto Prinormare Por lo tanto Concediude o digna Vacaciones Concediude o digna Vacaciones Organizare Organización Organizare Organización Tranit Herir Tranit Herir Entregue Todo Entregue Todo Asari Saltar Asari Saltar Numara Contar Numara Contar Borcan Tarro Borcan Tarro Empiedica Evitar Evitar Empiedica Evitar Oglindo Espejo Oglindo Espejo Prinormare Prinormare No Por lo tanto Concediude o digna Concediude o digna Concediude o digna For lo tanto ламera infrastructure Kubernetes Organizare 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 Organizacion Tronit Tronit Gerir Entreg Entreg Todo Asarí Saltar Numara Contar Borcán Borcán Tarro Empiedica Empiedica Evitar Espejo Prin urmare Por lo tanto Prin urmare Por lo tanto Concediu de odigna Vacaciones Concediu de odigna Vacaciones Organizare 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 Organización Organizare Tronit Herir Tronit Herir Entreg 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 Todo Asarí Saltar Asarí Saltar Numara Numara Contar Numara Contar Borcan Tarro Borcan Tarro Empiedica Empiedica Evitar Empiedica Evitar Oglindo Oglindo Espejo Oglindo Espejo Tren Entrenar Tren Entrenar Jumatate Jumatate Mitad Jumatate Mitad Război Ghera Război Ghera Sfert Trimeştre Sfert Trimeştre Sfârşit Fin Sfârşit Fin Trata Tratar Trata Tratar Crede Creer Crede Creer Fantomo Fantasma 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 Truc Truco Truco Recolta Recolta Cosecia Recolta Cosecia Fren Fren Entrenar Jumatate Jumatate Mitad Război Război Gera Gera Sfârt 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 Trimeştre Sfârşit Sfârşit Fin Trata Trata Tratar Crede 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 Creer Fantomo Fantomo Fantasma Truc 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 Truco Recolta 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 Cosecha Tren Tren Entrenar Tren Entrenar Jumatate Jumatate Mitad Jumatate Mitad Război Guerra Război Guerra Sfârt Trimeştre Sfârt Trimeştre Sfârşit Fin Sfârşit Fin Trata Tratar Trata Tratar Tratar Crede Creer Crede Creer Fantomo Fantasma 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 Truc Truco Truc Truco Recolta Cosecha Recolta Cosecha Sărbători Celebrar Sărbători Celebrar Decand Dacă Decand Dacă Stil Estilo Stil Estilo Tradicional 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 Crestere Crecimiento Crestere Crecimiento Truga Orar Truga Orar Vestic Occidental Vestic Occidental Începe Empezar Începe Empezar Putop Inundar Putop Inundar Dezastru Desastre Dezastru Desastre Sărbători Sărbători Celebrar Decand 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 Dacă Stil Stil Estilo Tradicional 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 Crestere 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 Crecimiento Truga Truga Orar Vestic 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 Occidental Occidental Începe Începe Empezar Putop Putop Inundar Dezastru Dezastru Desastre Sărbători Sărbători Celebrar Sărbători Celebrar Decand Dacă Decand Dacă Stil Estilo Stil Estilo Tradicional 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 Crestere 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 Truga Orar Truga Truga Orar Vestic Occidental Vestic Occidental Incepe Empezar Incepe Empezar Putop Inundar Putop Inundar Desastru Desastre Desastre Cutremur Terremoto Cutremur Terremoto Vunt Viento Viento Unco Todavia Unco Todavia Frasin Ceniza Frasin Ceniza Destruye Destruir Destruye Destruir Erupe Estallar Erupe Estallar Furtuno Tormenta Furtuno Tormenta Masa de seara Cena Masa de seara Cena Interior Dentro 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 Ingrupa Enterrar Ingrupa Enterrar Cutremur Cutremur Teremoto Teremoto Vunt 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 Viento Unco Unco Todavia Todavia Frasin 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 Ceniza Destruye 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 Erupe Erupe Estallar Furtuno 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 Tormenta Masa de seara Masa de seara Cena Interior 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 Dentro Ingrupa Ingrupa Enterrar Cutremur Teremoto Cutremur Teremoto Vunt Vunt Viento Vunt Viento Unco Todavia Unco Todavia Frasin Ceniza Frasin Ceniza Destruye 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 Erupe Estallar Erupe Estallar Furtuno Tormenta Furtuno Tormenta Estallar Masa de seara Masa de seara Sena Masa de seara Sena Masa de seara Sena Excepto. Excepto. Batería. 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 Caritate. Caridad. Caritate. Caridad. Monstruo. 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 Completo. Completar. Completo. Completar. Víctor. Futuro. Víctor. Futuro. Obosite. Camsado. Obosite. Camsado. Conduce. Conducir. Conduce. Conducir. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Quickship. Tía. Quickship. Tía. Excepto. Batería. 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 Caritate. Caridad. Monstru. Monstruo. Monstruo. Completo. Completo. Completar. Víctor. 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 Futuro. Obosite. Obosite. Camsado. Conduce. Conduce. Conducir. Sense. Sense. Sentido. Vitezo. Vitezo. Velocidad. Quickship. Tía. Excepto. Quickship. Tía. Excepto. Batería. 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 Caritate. Caridad. Caritate. Caridad. Monstruo. 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 Completo, completar, 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 viitor, futuro, viitor, futuro, obosit, camsado, obosit, camsado. Conduce, conducir, 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 sens, sentido, sens, sentido. Vitezo, velocidad, vitezo, velocidad, aposatzi. Empujar, aposatzi. Empujar, verificar, comprobar, verificar, comprobar. Aripop, hala. Aripop, hala. System, sistema. System, sistema. Aplati, paga. Aplati, paga. Secol, siglo. Secol, siglo. Lume, mundo. Lume, mundo. Mushka, mordedura. Mushka, mordedura. Face, hacer. Face, hacer. Printre, printre. Printre. Entre. Aposatzi. Aposatzi. Empujar. Verificar. Verificar. Comprobar. Aripop. Aripop. Alla, system. 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 Aplati. Aplati. Paga. Secol. Secol. Siglo. Lume. Lume. Mundo. Mushka. Mushka. Mordedura. Face. Face. Hacer. Printre. 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 Entre. Apasatzi. Empujar. Apasatzi. Empujar. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Aripop. 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 A la. System. 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 Aplati. Paga. Aplati. Paga. Sekul. 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 Siglo. Lume. Mundo. Lume. Mundo. Mushka. Mordedura. Mushka. Mordedura. Face Hacer Face Hacer Printre Entre Printre Entre Vech Antiguo Vech Antiguo Mașină Máquina Mașină 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 Tumba. Instrument. Herramienta. Instrument. Herramienta. Valoroso. Valioso. Valoroso. Valioso. Cromido. Ladrillo. Cromido. Ladrillo. Emperat. Emperador. Împărat. Emperador. Vechi. Vechi. Antigu. Mașină. Mașină. Machina. Măsura. Măsura. Medida. Mister. Mister. Misterio. Simplu. Simplu. Sencillo. Mormunt. Mormunt. Tumba. Instrument. 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 Herramienta. Valoros. 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 Coromido. 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 Ladrillo. Emporat. Emporat. Emperador. Emperador. Vechi. Antigu. Antigu. Vechi. Antigu. Antigu. Medida. 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 Misterio. Mister. Mister. Misterio. Misterio. Mormunt. Mormunt. Tumba. Mormunt. Tumba. Instrument. Herramienta. Instrument. Herramienta. Valoros. 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 Valioso. Coromido. Ladrillo. Coromido. Ladrillo. Emporat. Emperador Emperat Emperador Tráfico 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 Presa Prensa Presa Prensa Prieten prinscrisorio Amigo por correspondencia Prieten prinscrisorio Amigo por correspondencia Spray Hacia Spray Hacia Pirámido Pirámide Pirámido Pirámide Exterior 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 Aeroport Aeropuerto 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 Pava Pavimentar Pav Pavimentar Zelos Serio Zelos Serio Tuntumpinga Saludar Tuntumpinga Saludar Tráfico 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 Presa 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 Prensa Prieten prinscrisorio Prieten prinscrisorio Amigo por correspondencia Spray Spray Hacia Pirámido Pirámido Pirámide Exterior 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 Aeropuerto 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 Pava Pav Pavimentar Zelos Zelos Serio Tuntumpinga 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 Tráfico 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 Presa Prensa Presa Prensa Prensa Prieten prinscrisorio Amigo por correspondencia Prieten prinscrisorio Amigo por correspondencia Amigo por correspondencia Spray Hacia Spray Hacia Pirámido Pirámide Pirámido Pirámide Exterior 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 Aeropuerto 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 Pava Pavimentar Pav Pavimentar Zéloz Serio Zéloz Serio Tuntúmpinga Saludar Tuntúmpinga Saludar Creshte Incrementar Creshte Incrementar Nunca Todavía Nunca Todavía Scump Costoso Scump Costoso Echua Fallar Echua Fallar Cultura 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 Singuratic Solitario Singuratic Solitario Furá Robar Furá Robar Puy Pollo Puy Pollo Realiza Darse cuenta Darse cuenta de Realiza Darse cuenta de Fier Ya sea Fier Ya sea Creshte Creshte Incrementar Nunco Nunco Todavía Todavía Scump 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 Costoso Echua 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 Fallar Cultura 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 Singuratic 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 Solitario Solitario Furá 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 Robar Puy 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 Pollo Realiza 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 Darse cuenta de Fier Fier Ya sea Creshte Incrementar Creshte Incrementar Unco Unco Todavía Unco Todavía Scump Costoso Scump Costoso Echua Fallar 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 Cultura 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 Singuratic Solitario Full Solitario 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 Cienta de. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Cutuateca. A pesar de que. Cutuateca. A pesar de que. Bratz. Brazo. Bratz. Brazo. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Entrenor. Entrenador. Entrenor. Entrenador. Direccia. Dirección. 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 Guide. Guía. Guide. Guía. Operatie. Operación. Operatie. Operatie. Operación. Pol. Polo. Pol. Polo. Putere. Poder. Putere. Poder. Traseu. Ruta. Traseu. Ruta. Cutuateca. Cutuateca. A pesar de que. Bratz. 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 Brazo. Orb. Orb. Ciego. Entrenor. Entrenor. Entrenador. Entrenador. Direccia. 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 Guide. Guide. Guía. Operatie. Operatie. Operación. Pol. 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 Polo. Putere. Putere. Poder. Traseu. Traseu. Ruta. Cutuateca. A pesar de que. Cutuateca. A pesar de que. Bratz. Brazo. Bratz. Brazo. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Entrenor. Entrenador. Entrenor. Entrenador. Direccia. Dirección. 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 Guide. Guía. Guide. Guía. Operación. 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 Pol. Polo. Pol. Polo. Putere. Poder. Putere. Poder. Traceu Ruta Traceu Ruta Serie 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 Pierde Perder Pierde Perder Sugerir 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 Fursic Galleta Fursic Galleta Vesel Alegre Vesel Alegre Diamant Diamante 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 Deci Aunque Deci Aunque Scripira Centelleo Scripira Centelleo Vurf Cumbre Vurf Cumbre Tobo Tambor 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 Tobo Tambor Serie 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 Pierde 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 Perder Sugerir 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 Furze Furze Sugerir guarantee Sugerir Furesic Diamante. De Xí. De Xí. Aunque. Sclipir. Sclipir. Centelleo. Vurf. Vurf. Cumbre. Tobo. Tobo. Tambor. Sería. 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 Pierder. Perder. Pierder. Perder. Sugerir. 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 Fursic. Galleta. Fursic. Galleta. Vesel. Alegre. Vesel. Alegre. Diamant. Diamante. Diamant. Diamante. De Xí. Aunque. De Xí. Aunque. Sklippir. Centelleo. Sklippir. Centelleo. Vurf. Cumbre. Vurf. Cumbre. Tobo Tambor Tobo Tambor Qua devorat Verdaderamente Qua devorat Verdaderamente Reunione Reunión Reunione Reunión Separar 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 Diferenzo Diferencia Diferenzo Diferencia Handicapat Minusválido Handicapat Minusválido Acucerí Conquistar Acucerí Conquistar Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión Iubit Amado Iubit Amado Urut Feo Cal Caballo 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 Qua devorat Qua devorat Verdaderamente Verdaderamente Reunione 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 Reunión Separar 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 Diferenzo Diferenzo Diferencia Diferencia Handicapat Handicapat Minusválido Acucerí Conquistar Acucerí Conquistar Cufundare 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 Inmersión Iubit Iubit Amado Urut Urut Feo Feo Cal Cal Caballo Caballo Qua devorat Verdaderamente Qua devorat Verdaderamente Reunione Reunión Reunione Reunión Separar 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 Diferenzo Diferencia 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 Handicapat Minusválido Handicapat Minusválido Acucerí Conquistar Acucerí Conquistar Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión Inmersión Yubit Hamado Yubit Hamado Urut Feo Urut Feo Cal Caballo Cal Caballo Tecnología 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 Unset Unset Lento Unset Lento Large Amplio Large Amplio Telefón Teléfono Telefón Teléfono Creer Cerebro 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 Mic de estatura Corto Mic de estatura Corto Scimbalutar Intercambiar Scimbalutar Intercambiar Cugreu Apenas Apenas Cugreu Apenas Permite Permitir 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 Musician Músico 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 Tecnología 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 Unset 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 Lento Largo Lento Amplio Telefón Telefón Telefono Creer Creer Cerebro Mic de estatura Mic de estatura Corto Schimb valutar Schimb valutar Intercambiar Cugreu Cugreu Apenas Permite Permite Permitir Musician Musician Música Tecnología 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 Uncet. Lento. Uncet. Lento. Larg. Amplio. Larg. Amplio. Telefon. Telefono. 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 Creer. Cerebro. Creer. Cerebro. Mic de estatura. Corto. Mic de estatura. Corto. Schimb valutar. Intercambiar. Schimb valutar. Intercambiar. Cugreu. Apenas. Cugreu. Apenas. Permite. Permitir. Permite. Permitir. Musician. Músico. Musician. Músico. A executar. A executar. A executar. Realizar. Refusar. Desperdicios. Refusar. Desperdicios. Ingrigire. Ingrigire. Cuidado. Ingrigire. Cuidado. Independenzo. Independencia. Independenzo. Independencia. Deveni. Volverse. Volverse. Deveni. Volverse. Concurso. 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 Coro. 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 Rușinat. Avergonzado. Rușinat. Avergonzado. A executar. A executar. Realizar. Refusar. Refusar. Desperdicios. Ingrigire. Ingrigire. Cuidado. Independenzo. Independenzo. Independencia. Deveni. Deveni. Volverse. Concurso. 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 Tovorachie. Tovorachie. Compañerismo. Voce. Voce. Voz. Cor. Cor. Coro. Rușinat. Rușinat. Avergonzado. A executar. Realizar. A executar. Realizar. Refusar. Refusar. Desperdicios. Refusar. Desperdicios. Ingrigire. Cuidado. Ingrigire. Cuidado. Independenzo. 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 Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Concurso. 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 Tovarašie Compañerismo Voce Voce Voz Cor Coro Cor Coro Rujinat Avergonzado Rujinat Avergonzado Multimea Multitud Multitud Avocat Avogado 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 Greu Pesado Greu Pesado Comunicare Comunicación Comunicare Comunicación Desktop Escrito Desktop Escrito Portabil Portatil Portabil Portatil Milo Milla Milo Milo Dieto Dieta 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 Milion Million Milion Million Million Excelent Excelente 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 Multimea Multimea Multitud Avocat 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 Avogado Avogado Greu 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 Pesado Comunicare 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 Comunicación Desktop 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 Escritorio Portabil 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 Portatil Milo 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 Milla Dieto Dieto Milo Dieta Milion 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 Excelente 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 Multimea Multitud Multimea Multitud Avocat 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 Abogado Abogado Greu Pesado Greu Pesado Comunicare Comunicación Comunicare Comunicación Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Portable. Portátil. Portable. Portátil. Milo. Milla. Milo. Milla. Dieto. Dieta. Dieto. Dieta. Milión. Millón. 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 Excelente. 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 Teatro. 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 Disparea. Desaparecer. Disparea. Desaparecer. Propoziție. Frase. Propoziție. Frase. A pictar. Pintar. A pictar. Pintar. Pintar. Oficina. Oficina. Biro. Oficina. Púțin. Pocos. Púțin. Pocos. Carte postal. Tarjeta postal. Carte postal. Tarjeta postal. Experienzo. 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 Experiencia. Mudar. Sucio. Mudar. Sucio. Vedere. Ver. Vedere. Ver. Teatro. 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 Disparea. Disparea. Desaparecer. Propoziție. Propoziție. Frașe. A pictar. A pictar. Pintar. Birou. Birou. Oficina. Puțin. Puțin. Pocos. Carte postal. Carte postal. Póngalo. Tarjeta postal. Experienzo. Experienzo. Experiencia. Mudar. Mudar. Sucio. Vedere. Vedere. Póngalo. Ver. Teatro. 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 Disparea. Desaparecer. Disparea. Desaparecer. Propoziție. Frase. Propoziție. Frase. A picta. A picta. A picta. Pintar. Birou. Oficina. Birou. Oficina. Puțin. Pocos. Puțin. Pocos. Carte postal. Tarjeta postal. Carte postal. Tarjeta postal. Experienzo. Experiencia. Experienzo. Experiencia. Mudar. Mudar. Sucio. Mudar. Sucio. Vedere. Ver. Vedere. Ver. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Intimpche. Mientras. Intimpche. Mientras. Crayón. Lápiz. Crayón. Lápiz. Mishare. Movimiento. Mishare. Movimiento. Ficción. 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 Gras. Gordo. Gras. Gordo. Plic. Sobre. Plic. Sobre. Aleje. Escoger. Aleje. Escoger. Revisto. Revista. Revisto. Revista. Chiclu. Ciclo. Chiclu. Ciclo. Maro. Maro. Marrón. Intimpche. 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 Mientras. Crayón. 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 Lápiz. Lápiz. Mishare. 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 Movimiento. Ficción. 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 Gras. 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 Gordo. Plic. 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 Sobre. Aleje. Aleje. Escoger. Revisto. Revisto. Revista. Chiclu. Chiclu. Ciclo. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Intimpche. Mientras. Intimpche. Mientras. Crayón. Lápiz. Lápiz. Crayón. Lápiz. Mishare. Movimiento. Mishare. Movimiento. Ficción. 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 Gras. Gordo. Gras. Gordo. Plic. Sobre. Plic. Sobre. Aleje. Escoger. Aleje. Escoger. Revisto. Revisto. Revista. Revisto. Revista. Ciclu. Ciclo. Ciclu. Ciclo. Biblioteco. Biblioteca. 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 Statue. Estación. Statue. Estación. Forma. Formar. Forma. Formar. Causa. ¿Por qué? Causa. ¿Por qué? Nor. Nube. Nor. Nube. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Sudic. Del sur. Sudic. Del sur. Habla. Habla. Urla. Aullido. Urla. Aullido. Boulevard. Avenida. Boulevard. Avenida. Biblioteca. 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 Statue. Statue. Estación. Forma. 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 Formar. Causa. Causa. ¿Por qué? Nor. Nor. Nube. Actual. 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 Corriente. Corriente. Sudic. 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 Del sur. Vorbire. Vorbire. Habla. Urla. Urla. Aullido. Aullido. Boulevard. 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 Avenida. Biblioteca. 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 Estatie. Estatie. Estación. Estación. Forma. Formar. Forma. Formar. Causa. ¿Por qué? Causa. ¿Por qué? Nor. Nube. Nor. Nube. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Sudic. Del sur. Sudic. Del sur. Vorbire. Habla. Vorbire. Habla. Urla. Aullido. Urla. Aullido. Boulevard. Avenida. Boulevard. Avenida. Nacional. 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 Objeto. 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 Floricelle de porum. Palomitas de maíz. Floricelle de porum. Palomitas de maíz. Clásico. 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 Programare. Cita. Programare. Cita. Gunoi. Basura. Gunoi. Basura. sol suelo sol suelo inmedia promedio inmedia promedio temperatura 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 pulva contaminar pulva contaminar nacional 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 object object objecto florichelle de porumb florichelle de porumb palomitas de maíz classic classic classico programare programare cita gunoi gunoi basura sol 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 suelo inmedia inmedia promedio temperatura 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 pulva 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 contaminar nacional 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 object 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 florichelle de porumb florichelle de porumb palomitas de maíz florichelle de porumb palomitas de maíz clasic clasic clasico clasic clasico clasic programare Cita Programare Cita Gunoi Basura Gunoi Basura Sol Suelo Sol Suelo Inmedie Promedio Inmedie Promedio Temperatura 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 Pulvar Contaminar Pulvar Contaminar Rapport Informe Rapport Informe Giazo Hielo Hielo Giazo Hielo Topi Derretir Topi Derretir Pluey Lluvia Pluey Lluvia Lluvia Demaijos Abajo Demaijos Abajo Arde Arde Quemar Arde Quemar Climat Clima Climat Clima Efect Efect Efecto Efecto Ni Informe Ghiaccio Ghiaccio Gielo Topi Topi Derretir Ploaie Ploaie Lluvia Demaijos Demaijos Abajo Arde Arde Quemar Climat Climat Clima Efecto 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 Nivel 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 Legume Legume Fructe Legume Produce Rapport Rapport Informe Rapport Informe Ghiaccio Aguava Ghiaccio Hielo Ghiaccio EVEN Ghiato Ghiaccio Hielo Ghiaccio Hobart Topia In Pto consolidate tupí, derretir, plue, lluvia, plue, lluvia, debajo, 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 abajo, arde, quemar, arde, quemar, climat, 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 efect, efecto, efect, efecto, nivel, 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 legume si fructe, produce, legume si fructe, produce, scăzut, bajo, scăzut, bajo, difícil, 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 de alungul, a lo largo, de alungul, a lo largo, portofel, billetera, portofel, billetera, grebo, huelga, grebo, huelga, curs, curso, curs, curso, barco, bote, barco, bote, mare, mar, mare, mar, adormit, dormit, dormido, adormit, dormido, pe, sobre, pe, sobre, scăzut, scăzut, bajo, difícil, 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 de alungul, de alungul, a lo largo, portofel, portofel, billetera, grebo, 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 huelga, curs, 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 curso, barco, barco, bote, mare, 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 mar, adormit, 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 dormido, pe, pe, sobre, sobre, scăzut, bajo, scăzut, bajo, scăzut, bajo, difícil, 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 de alungul, a lo largo, de alungul, a lo largo, portofel, billetera, portofel, billetera, portofel, billetera, grebo, huelga, grebo, huelga, cu, bale, gu, 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 dormido, adormit, dormido, pe, sobre, pe, sobre, de lemn, de madera, de lemn, de madera, cuveto, lavabo, picas, bucear, argint, plata, argint, plata, sticlo, vaso, sticlo, vaso, energía, 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 ventilador, 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 surso, fuente, surso, fuente, zana, hada, zana, hada. Poveste. Cuento. Poveste. Cuento. De lemn. De lemn. De madera. Cubeto. Cubeto. Lavabo. Picaje. Picaje. Bucear. Argent. Argent. Plata. Sticlo. Sticlo. Vaso. Energía. 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 Ventilator. Ventilator. Ventilador. Surso. Surso. Fuente. Zano. Zano. Hada. Poveste. Poveste. Cuento. De lemn. De madera. De lemn. De madera. Cubeto. Lavabo. Cubeto. Lavabo. Picas. Bucear. Picas. Bucear. Argent. Plata. Argent. Plata. Sticlo. Vaso. Sticlo. Vaso. Energía. 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 Ventilator. Ventilator. Ventilador. Ventilador. Surso. Fuente. Surso. Fuente. Zana. Hada. Zana. Hada. Poveste Cuento Poveste Cuento Proprietar Propietario Proprietar Propietario Noroc Suerte Noroc Suerte Trund Fila Trund Fila Gelosía Celos Gelosía Celos Nord Norte Nord Norte Gris 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 Banliquiz Efectivo Banliquiz Efectivo Lanț Cadena Lanț Cadena Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Trișa Engañar Trișa Engañar Proprietar Proprietar Proprietario Noroc 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 Suerte Trund 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 Fila Gelosía Gelosía Proprietar Nord Nord Norte Norte Gris 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 Banliquiz 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 Efectivo Efectivo Lanț 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 Cadena Întoarcere Întoarcere Regreso Regreso Trisab 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 Engañar Proprietar Proprietar Proprietario Proprietar Proprietar Proprietario Noroc Suerte Noroc Suerte Suerte Trund Trund Fila Trund Fila Trund Gelosía Celos Gelosía Celos Gelosía Celos Nord Norte Norte Nord Norte Gris 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 Bani Lichizi Efectivo Bani Lichizi Efectivo Lanț Cadena Lanț Cadena Întoarcere Regreso Regreso Întoarcere Regreso Trisab Engañar Trisab Engañar Engañar Corte 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 Minte Mente Minte Mente Descoper 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 Descubrir Explica Explica Explique Explica Explique Stintific Cientific Cientific Stintific Cientific Scope Propósito Scope Scope Propósito. ¿Dónde va? Algún lado. ¿Dónde va? Algún lado. Leobodo. Cisne. Leobodo. Cisne. Húmed. Mojado. Húmed. Mojado. Jotz. Ladrón. Jotz. Ladrón. Curte. Curte. Corte. Minte. Minte. Mente. Descuper. Descuper. Descubrir. Explicar. Explicar. Explique. Científico. 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 Scope. Scope. Propósito. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Levodo. 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 Cisne. Humed. Humed. Mojado. Jotz. Jotz. Ladrón. Curte. Corte. 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 Minte. Mente. Minte. Mente. Descuper. Descubrir. Descuper. Descubrir. Explica. Explique. Explica. Explique. Científico. 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 Scope. Propósito. Scope. Propósito. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Algún lado. ¿Dónde va? Algún lado. Levodo. Cisne. Levodo. Cisne. Humed. Mojado. Humed. Mojado. Hoz. Ladrón. Hoz. Ladrón. Judecător. Juez. Judecător. Juez. Coace. Hornear. Coace. Hornear. Proaspot. Fresco. Proaspot. Fresco. Continua. Continuar. Continua. Continuar. Brusque. Repentino. Brusque. Repentino. A respirar. Respirar. A respirar. 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 Recomandar. Asesorar. Recomandar. Asesorar. Uncelept. Sabio. Uncelept. Sabio. Moneido. Acuñar. Moneido. Acuñar. Colega de clasa. Compañera de clases. Colega de clasa. Compañera de clases. Judecator. Judecator. Juez. Coace. Coace. Hornear. Proaspot. Proaspot. Fresco. Continua. 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 Brusque. Brusque. Repentino. A respirar. A respirar. Recomandar. 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 Asesorar. Uncelept. Uncelept. Sabio Acuñar Compañera de clases Judicator Juez Judecator Juez Coace Hornear Coace Hornear Proaspot Fresco Proaspot Fresco Continua Continuar Continua Continuar Brusque Repentino Brusque Repentino A respirar 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 Recomanda Asesorar Recomanda Asesorar Unselect Unselect Sabio Unselect Sabio Unselect Acuñar Acuñar Colega de clases Compañera Compañera de clases Colega de clases Compañera de clases Cangur Canguro Cangur Canguro Deja 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 Ya Prin intermedul Vía Prin intermedul Vía Acoperis Techo Acoperis Techo Lacom Codicioso Codicioso Titlu Título Titlu Titulo Vrodato Siempre Vrodato Siempre Café 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 Ski Esqui Ski Esqui Interval Pasillo Interval Pasillo Cangur Cangur Canguro Deja Deja Cangur Ya Prin intermedul Prin intermedul Vía Acoperis Acoperis Techo Lacom Lacom Codicioso Titlu Titlu Título Vrodato 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 Siempre Café Nau Café Nau Café Ski Ski Esqui Interval 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 Pasillo Cangur Cangur Canguro Cangur Canguro Deja Ya Deja Ya Prin intermedul Vía Vía Prin intermedul Vía Acoperis Techo Acoperis Techo Lacom Codicioso Lacom Codicioso Título 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 Vrodato Siempre Vrodato Siempre Cáfé Deja Cáfé 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 Ski esquí interval pasillo miembro brutoría panadería sabiduría agitat nervioso perete luminos brillante rabdator paciente perea parecer perea parecer inchisoare prisión prisión rață tarifa rață tarifa membru membru miembro brutărie brutărie panadería sanadería înțelepciune înțelepciune sabiduría agitat agitat nervioso perete perete pared luminos 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 pară pară perete perete pared luminos brillante luminos brillante răbdator paciente răbdator paciente pară părea 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 enchisoare Inchisoare, prisión, rața, tarifa, traversa, cruzar, traversa, cruzar, fapt, hecho, fapt, hecho, a aprecia. Apreciar, 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 rața, pato, rața, pato, armă, pistola, armă, pistola, stag, bandera, stag, bandera, opinia, opinión. Opinia, opinión, répede, con rapidez, répede, con rapidez. Cusiguranzo, ciertamente, cusiguranzo, ciertamente. Trapo, escotilla, trapo, escotilla, traversa, traversa, cruzar, fapt, fapt, hecho. Apreciar, 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 rața, rața, pato, armă, armă, pistola, stag, stag. Bandera, opinia, opinia, opinia. Opinión, répede, répede. Con rapidez, cusiguranzo, cusiguranzo, ciertamente. Trapo, 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 escotilla, traversa, cruzar, traversa, cruzar, fapt, hecho, fapt, hecho. Apreciar, 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 apreciar. Razo, pato, razo, pato, armo, pistola, armo, pistola. Stag, bandera, stag, bandera. Opinia, opinión. Opinia, opinión. Rápede, con rapidez. Rápede, con rapidez. Cusiguranzo, ciertamente. Cusiguranzo, ciertamente. Trapo, escotilla. Trapo, escotilla. Primar, alcalde. Primar, alcalde. Clopot. Clopot. Campana. Clopot. Campana. Strika. Mimar. Strika. Mimar. Victoria. Ganar. Victoria. Ganar. In afara de hasta. In afara de hasta. In afara de hasta. Además. Perdea. Cortina. Perdea. Cortina. Futbal. Futbol. 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 Ninjiuno. Ninjiuno. Mentira. Ninjiuno. Mentira. Rojzusko. Hanabón. Rojzusko. Hanabón. Casco. 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 Primar. Primar. Alcalde. Clopot. 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 Campana. Strika. Strika. Mimar. Victoria. Victoria. Ganar. Ganar. In afara de hasta. In afara de hasta. Además. Perdea. Perdea. Cortina. Futbal. Futbal. Fútbol Minji uno Minji uno Mentira Rojuzco Rojuzco Anadón Casco Casco Primar Alcalde Primar Alcalde Clopot Campana Clopot Campana Strica Mimar Strica Mimar Victoria Ganar Victoria Ganar In afara de hasta Además In afara de hasta Además Perdeo Cortina Perdeo Cortina Fútbol 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 Minji uno Mentira Minji uno Mentira Rojuzco Anadón Rojuzco Anadón Casco 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 Casco